El partido era difícil porque ellos se jugaban mucho, bueno nosotros estábamos ya con los deberes hechos y bueno, han ganado el partido y por un poco mal sabor de boca por eso, pero bueno, muy contento por el debut, me sentí muy a gusto en el campo y la verdad que muy contento del partido. Es un premio, un orgullo debutar en primera división y sobre todo con el Sporting, el club que estuve desde pequeño y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Salí ya con el 2-0 y bueno, el partido se puso más difícil de lo que ya era al principio, ellos empezaron a mover el balón atrás y nosotros no teníamos casi la posición, pero individualmente creo que hice un buen trabajo y acabé contento con este nuevo sueño para mí que ha sido jugar de nuevo. Hemos salido con un equipo totalmente distinto y hemos intentado hacer un encuentro sabiendo que estamos salvados, no teníamos mucha intensidad, pero bueno, lo hemos intentado hasta el final y al final hemos perdido. Tampoco había que jugarse una lesión ni nada por el estilo porque la temporada ha sido larga y ahora pues la verdad es que las fuerzas, ya hay pocas fuerzas y bueno, pues hemos sido el partido, hemos hecho un partido que hemos podido y nada más. Ha ganado el que más lo buscaba, el que más ansiedad tenía y el que bueno, más motivación tenía por ganar el partido, nosotros, bueno, afortunadamente ya lo conseguimos la otra semana y bueno, quieras que no, bueno, pues esa tensión un poco del partido, bueno, pues nosotros ya la habíamos perdido y bueno, a mi modo de ver creo que hoy lo principal era que no hubiese ninguna lesión grave de cara a la temporada que viene y bueno, ni ningún problema, al final, bueno, pues nos han ganado. Y nada, ahora intentar descansar y bueno, preparar bien la pretemporada del año que viene y bueno, volver otra vez a pelear por estar en primera. Lo que se esperaba, yo creo que Sporting muy relajado y bueno, un poco el que exponía al Racing y al final ha ganado el que más lo ha merecido.